¿Cómo? Todavía no hay helado. Todavía no hay helado. No, no, no. No, no, no. Ok, ya estoy aquí arriba. ¡Pues tío! ¡Hola! 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 Vale. ¡Hola! Vale. Eso es full decorado básicamente. Ok. Ok. Vamos a ver. Bien por aquí. No hay nada. Vale. 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 Menudo cuchitril pensé. Un puñado de bandidos sinvergüenzas y tarados que solo piensan en apuñalarse unos a otros por una partida de cartas. El equipo es rudo, pero tras unos días cavando en la mina, hasta los bandidos más duros se ablandan. Una promesa nos une. Elixir para todos. Vale. 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 Madre. Vale. ¿En teoría? ¿En teoría está aquí o...? Desentierralo. Vale. ¿Cómo llevo la mochila? ¿En teoría? No. 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 ¿Qué hago? ¿Me la juego? A ver, ¿a quién puedo estar? Vamos a ver... No, no, no... ¿Qué hago? No, no, no... Vale, que encima esto es un TP... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale... ¿Qué hago? 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 ah que me da esto No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.